Bueno, he tenido un momento para revisar estos documentos. De la revisión que yo he hecho, yo más o menos saco una conclusión. Que los dos me han dicho la verdad. La casa, usted la recibió como una herencia. Claro. Y que ya estaba pagada cuando usted la recibió. Sí, señor. Pero en el transcurso de esta relación, de una u otra manera, hubo una hipoteca en la casa. Usted hipotecó la casa, ¿correcto? Cierto. Ok. Ahora, lo que a mí me interesa, y esa hipoteca fue pagada en parte por la señora Álvarez, ¿correcto? Fue pagada con el dinero de los dos. Perfecto. Eso es lo que vamos a determinar ahora. ¿Ok? El dinero de ella solamente. Entonces, ahora, dígame usted, señora, ¿cuál fue la razón por la cual se hipotecó la casa? En el transcurso de la unión. Para poder comprar el otro, el terreno. Él quería que compráramos un terreno que está junto a la casa, y para hacerlo más grande el jardín. ¿Y quedó en terreno o han construido algo ustedes ahí? No, para hacer un jardín más grande. ¿Y quedó como terreno nada más o simplemente...? Lo hicimos un jardín muy hermoso. O sea, que no es un terreno entonces. No, no, ya es un jardín que está junto. O sea, ya está toda la casa junto al terreno. ¿Y cuánto costó más o menos ese terreno? Como 50 mil dólares. ¿Ese fue el valor de la hipoteca? 50 mil dólares. Sí, 50 mil o un poquito más. ¿Ese fue el valor de la hipoteca? Sí, sí, porque es muy grande el terreno. Ok. Ahora, usted me dice que usted pagó totalmente esa hipoteca, y que nadie más pagó, solamente usted la pagó. El señor juez, yo le daba a él todos los meses... Los cheques eran de los dos. No era él. Todos los meses yo lo mandaba. Ok, le voy a hacer una pregunta ahora. ¿No existe entonces ningún pago que él haya hecho? No. Tal vez uno o dos, tal vez. Ese fue error mío, pues. Pero, pero, no, no. Lo que pasa es que yo pagaba todo. Ahí demostró a usted que pagaba gas, luz, todos los biles que habían en la casa. ¿Y qué cosa es lo que pagaba el señor Ortiz? Pues de vez en cuando que pagaba cuando salíamos a algún lugar. Oh, y pagaba la cuenta de la comida. Sí, exacto, de vez en cuando. Ok, ahora, señor Ortiz, ¿es cierto el dinero? Señor Ortiz, ¿es cierto que la hipoteca la pagó la señora Álvarez? El dinero es de los dos. La cosa es que ella usaba... No le preguntaba si el dinero es de los dos. No, señor juez. ¿Es cierto que ella hacía los pagos? Ella hacía los cheques de la cuenta de los dos. Ella pagaba. Señor juez, es mentira, de mi cuenta, de mi propia cuenta. Déjame hablar ya. Señor Álvarez, yo quiero hablar ahora. Señor Álvarez, cuando usted mandaba un cheque, usted mandaba el cheque de la cuenta bancaria, ¿correcto? De mi cuenta, de mi propia cuenta. ¿No es cierto que ella mandaba el cheque de la cuenta de ella o de la cuenta de usted? Es que ella se encargaba de hacer los pagos de la casa y de todo lo demás. Pero entonces usted me está diciendo algo que no es cierto. Usted me está diciendo algo... Usted me está diciendo que los cheques venían de la cuenta mancomunada que ustedes tenían. Ella me está diciendo... No, no es cierto, señor juez. Yo le demuestro todo con papel. Entonces ella me estaba haciendo trampamiento. Yo era la que pagaba todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted no mandó ningún pago de su propia cuenta? Es que la cuenta está de los dos. Ok. ¿Usted no tenía ninguna otra cuenta más? No, no tengo. Entonces usted no ha hecho ningún pago. Usted no escribió nunca ningún cheque. No es que ella se encargue de hacer los pagos. Contra la hipoteca. Yo le compré a ella. Responda la pregunta que le estoy haciendo, señor Ortiz. ¿Cuál es? La pregunta que le estoy haciendo. ¿Usted nunca escribió ningún cheque? No, nunca. Nunca. Ok. Ahora, ¿es cierto que la señora pagaba todos los cargos por el teléfono, la luz, el agua y la manutención? Es que ella se encargaba. Yo me encargo de trabajar y ella se encargaba de ayudarme a hacer... ¿Y qué hace usted? Yo también trabajo, señor juez. Yo trabajo en... Yo soy representante de una compañía de filtros. ¿Y cuánto gana usted al año? Pues gano más o menos unos 40 mil o 50 mil más o menos, dependiendo. ¿Usted es un agente de ventas? Agente de ventas, por eso... Ok. Señora, ¿usted en qué trabaja? Yo soy administradora de una compañía de real estate. ¿Y cuánto es lo que gana usted al año, señora? 72 aproximadamente. Ok. No gana más que yo. Ahora, quiero saber yo, ¿cuál fue el motivo de la separación? ¿Por qué se separaron ustedes? Señor juez, yo no he entendido, porque hemos sido felices, no nos hemos casado... ¿Fue idea de usted separarse o no? No. Entonces no le voy a preguntar a usted, le voy a preguntar a él. Me imagino que usted tuvo la idea de separarse o no. La verdad sí. Entonces dígame usted, ¿cuál fue la razón? Yo no quería sacar esto a flote, pues, y menos aquí delante de toda la gente. Bueno, es el momento de sacarlo. Pero la verdad es que yo no estoy feliz con ella ya. ¿Y por qué no es feliz usted con ella? Me da pena, pero no quiero lastimarle a ella. Oiga, me tiene que decir a mí la razón. A mí me parece que detrás de esto hay algo más. No solamente la pelea por ella. Es que la verdad no me satisface a mí. Sexualmente. Un momento. Oiga. ¿De qué? Silencio. Silencio, señora, por favor. Guarde silencio. ¡Guarde silencio! Déjame hablar a mí ya. Oiga, oiga, oiga. Es que quiere hablar todo el... No, ustedes tienen un... No sé qué es lo que tienen. Yo les hablo, no me entienden. A mí me venía a convencer de algo. No me están convenciendo de nada. Porque ni siquiera se están en comportar ustedes. La audiencia va a guardar silencio. A ver. Voy a regresar ahora a lo mismo de antes. No me ha explicado usted todavía muy bien por qué se paró. Quiero que lo piense bien. A mí me parece que es una razón importante. Y quiero saberla antes de tomar una decisión en este caso. Quiero señalar que usted se calme también. Tuve un momento. Yo voy a tomar un momento. Y vamos a venir a... Vamos a regresar con la discusión del caso. Y voy a someter una decisión. Ok.